Los políticos en un minuto. La profesora Yolanda Ortega Jara, presidente de la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Di Petre, y Eusbaldo Aguilar Villarreal, director del organismo, tendrán que explicar a sus derechohabientes por qué la demora de sus pagos, pues desde temprana hora de lunes, pensionados de la UADC comenzaron a cuestionar en redes sociales el por qué no se les han acreditado. En Piedras Negras se concretó el acuerdo a un municipio y sector hotelero para habilitar chats como vía de enlace directo con la corporación policiaca para casos de emergencia. El modelo que con éxito se implementó en Saltillo sigue siendo replicado y en Piedras Negras va enfocado a un sector que requiere una herramienta de este tipo, pues se siguen usando habitaciones de hotel para ilícitos como el tráfico de migrantes y extorsiones. Consternación en el sector empresarial de la región sureste por el fallecimiento de Héctor de Hoyos Muñoz, cuyo liderazgo y visión impactaron positivamente no solo en quienes trabajaron bajo su dirección en los más de 40 años que estuvo en General Motors, sino también en muchos industriales que lo tomaron como mentor y ejemplo. Los organismos empresariales de la región ya se coordinan para rendirle un homenaje al que tendrían que sumarse gobiernos estatal y municipales, pues mucho de lo que hoy es y de lo que en futuro será la región y su potencial en el sector automotriz se debe a la visión y empuje de Héctor de Hoyos. Que en paz descanse.